Aprendí a forjar un corazón de acero Pues cada quien buscó su techo cuando cayó el agua a cero Por eso llamé al herrero y me dijo Mijo, bienvenido a este mundo donde el ego va primero Y les pido que me perdonen si también mentí Caí y sufrí pero aprendí Navegando en los mares de la banalidad Que enferma sociedad Compra tu alma por un poco de popularidad Hoy en día los likes en las redes son la plusvalía Si onviviera Beethoven, ¿qué diría? Si hubiera mil historias pero te aseguro Que jamás terminaría la novena sinfonía Si me atacas, me río y te bloqueo No me tires la bola a la cara porque la bateo Y con Rome, welcome, Stigson El eslabón perdido de tu generación Si la mirada matara, la guerra nunca acabara Ese blanco, pobre o rico, ojalá eso nunca importara Ya no me afana la fama, desde que el mundo es esclava Veo tu sonrisa apagada, no estás en paz con tu almohada Solo te pido, oh, mucho agradecido Con todos aquellos que algún día la mano te han tendido Hermano, no es solo el que tiene tu apellido También es un amigo y esa es la familia que a tu has elegido Veo muchas selfies, poco entendimiento Yo te sigo y tú me sigues, ¿qué es este cuento? Aquí no importa lo que soy, sino lo que aparento Que tire la primera piedra el que crea que miento ¡No!